Malavé indicó que siguen realizando las inspecciones adecuadas para continuar con la aplicación de este sistema que busca eliminar la compra en exceso de los productos. Todos los sujetos de aplicación se han ido adaptando. ¿Qué tenemos problema ahorita? Es la gran realidad con los bachaqueros. Ah bueno, con los bachaqueros estamos implementando medidas especiales y estoy casi seguro que el presidente Maduro en el reciente anuncio que hizo que va a modificar o va a establecer otras condiciones o va a mejorar las condiciones de control en cuanto a la producción y distribución de alimentos y precios justos. Va a implementar, dirá cuáles son las medidas a seguir. Asimismo dio a conocer que para continuar con este control se inició la venta de alimentos por terminales del número de cédula en los distintos centros asiáticos debido a que actualmente reciben constantemente la distribución de productos escasos. Desde Barcelona, Gladys Món, Guanzuátec.